La Iglesia Evangélica Revive La Iglesia Evangélica Revive No solo los niños van a disfrutar, os lo prometo que vais a disfrutar absolutamente todos. Así que estad muy atentos porque a partir de este momento presentamos el regalo del rey y recibimos a los que son los actores, los participantes, con un fuerte aplauso para animarles. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! El Castillo de la Gracia hoy les presentará una historia muy hermosa que ya va a comenzar. Si tú vienes al Castillo hallarás la bondad, en el reino de la gracia hallarás libertad. Soy Gertrudis y me encargo de cuidar y ordenar. A las damas de la corte siempre voy a ayudar. Si tú vienes al Castillo hallarás la bondad, en el reino de la gracia hallarás libertad. Los caballeros de la corte llegan para anunciar que el reino del castillo pronto va de llegar. Si tú vienes al Castillo hallarás la bondad, en el reino de la gracia hallarás libertad. Gertrudis, llamad inmediatamente a mi heraldo Sebastián. ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, queridas! ¡Apuraos! ¡Que el rey tiene algo muy importante que decir! ¡Vamos! ¡No perdáis tiempo, gorditas! ¡Y traed al mensajero! Su majestad, el rey, me mandó a llamar. Sí, poned mucha atención y cuidado en lo que voy a decir, porque hoy he decidido algo muy importante. Escribid a mi nombre y sellad con el anillo real. Este edicto no puede ser revocado, porque he decidido otorgar como magnífico regalo las riquezas y herencias de mi reino. Escribid, Sebastián. Escribid, Sebastián. Y por siempre, junto al trono, él podrá disfrutar. El regalo, el regalo, el regalo tendrá. El que quiera recibirlo, el regalo, el regalo, el regalo tendrá. Y no existen requisitos, el regalo tendrá. El regalo tendrá. ¡Tendrá! Sí, Sebastián, anunciad a todo el pueblo la nueva y gran noticia de este magnífico regalo. Su majestad, el rey, ¿está seguro de lo que está diciendo? Usted, Geraldo Sebastián, no está para hacer preguntas. Usted está para obedecer las órdenes. Sus deseos son órdenes para mí, su majestad. Se hará como usted ha decidido. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Apúrese! El tipo, un siervazo, pero no sabe obedecer las órdenes. Y hasta aquí ya llegó el más grande pastelero que usted vio. Y yo vengo a ofrecer lo mejor de mis pasteles para usted. Tiene crema de nocilla, otros tienen gusto a mantequilla. Son muy ricos también los de guinda y mejor los de melón. Tiene usted los de naranja, tiene los de crema de manzana. Mueve los de crema de almendra y de limón. ¡Atención! ¡Atención! ¡Por favor! ¡Por favor! Ya no sigan escuchando a este hablador. Él los quiere engañar. Sus mentiras ya no deben escuchar. Piense bien y consideren, él no puede cocinar pasteles. Y quien sabe que otro ingrediente le pondrá el pastel. Luego se reche cortada y se rita bien con nuez moscada. Mezcla todo y lo rellena con papel. Pero, pero ¿por qué me dicen eso? Si mi abuelita y yo los preparamos. Y eso sí, mi abuelita es bien limpita. No es verdad, él mintió. Lo que dijo ese hombre fue un error. Yo les voy a demostrar que los más ricos pasteles aquí están. Tienen crema de nocilla, otros tienen gusto a mantequilla. Son muy ricos también los de guinda y mejor los de melón. Nuevo telos de naranja, tiene los de crema de manzana. Nueve los de crema de almendra y de limón. Es incompagable su sabor. ¡Gracias! 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 ¡Qué porquería! ¡Qué porquería! ¡Qué porquería! ¡Qué porquería! ¡Oh! Allí viene el heraldo de Castillo Real. Seguro nos quiere hacer sus esclavos. ¡Nos quiere hacer sus esclavos! ¡Nos quiero hacer sus esclavos! ¡Nos quiero hacer sus esclavos! ¡Nos quiero hacer sus esclavos! ¡Atención! Súbditos de su majestad el rey. El rey del castillo de la gracia ha decidido en un gesto que ha nacido de su corazón que ha nacido de su corazón otorgar un magnífico regalo. Un magnífico regalo a todo ciudadano, sin ningún requisito ni condición, más que confiar sinceramente y presentarse en el Castillo Real para recibirlo en el día de hoy y sin mucha demora. ¡Eso es una mentira! ¡Es una trampa! ¡Es una trampa! ¡Es una trampa! ¡Es una trampa! Esta especial dádiva consiste en ser heredero de las riquezas de todo el reino, llevar las vestiduras reales y participar en la mesa del rey. Será puesto en su dedo el anillo de oro y le será otorgado el privilegio de sentarse junto al trono del rey, disfrutando de los más grandes beneficios del reino. ¡Es una trampa! ¡Es una trampa! ¡Es una trampa! Este dicto ha sido dictado por el rey y lleva el sello del anillo real y por lo cual no puede ser revocado. ¡Guau! ¡Esto sí que es fantástico! ¡Es cierto que nunca nadie nos había ofrecido algo así! ¡Es una mentira! ¡Pero este es un regalo magnífico que no podemos desaprovechar! ¡Aprovechad tú! ¡Ah, qué bien! ¡Por fin voy a dejar de vender mis pasteles y ya no se burlarán más de mí! ¡Estaré para siempre en el castillo del rey! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué estás tramando, inepto? ¡Torpe! ¿Cuándo se ha visto que un tonto pastelero se convierta en un heredero del rey? ¿Que lo vistan con ropas reales y le pongan anillo de oro? ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Ridículo! Soy yo quien debería estar en ese castillo reinando. Sí, yo. La más bella, linda y hermosa. ¡Ah, ja, 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 ja! Escucha bien lo que te voy a decir, pastelero. ¿No te das cuenta que ese rey malo solo quiere engatusaros a todos vosotros? Sí, y a ti quiere convertirte en uno de sus tontos esclavos. ¡Ah, qué malvada que soy! Sí, pastelero, pastelerucho, te va a llevar a las habitaciones reales, ¡pero para hacerte fregar el piso! ¡Ah, qué malvada que soy! Sí, 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 sí. Y estarás en la mesa del rey, ¡pero para recoger sus migas! ¡Ah! ¡Adiós, pastelero! ¡Adiós! Pero, ¿por qué siendo el rey tan bueno, ha de querer engañar al pueblo de esta forma? ¡Ay, no sé qué pensar! Escuchen bien, vamos a explicar Y en ese castillo, todo es aburrido, no puedes reír, no puedes cantar, y es más, no hay libertad, pronto un esclavo serás. No tienen otra alternativa, cuando entran, no hay salida, y lo van a lamentar. No, 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 no vayan a ese castillo, tan feo y aburrido, sí, especialmente, cuando les va a llegar a torturar. ¡Adiós! 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 Escuchen bien, vamos a explicar, que en ese castillo, todo es aburrido, no puedes reír, no puedes cantar, y es más, no hay libertad, pronto un esclavo serás. ¡Especialmente, cuando los vayan a torturar! ¡Ajá! 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 No, no puede ser que el rey esté mintiendo, pero ¿cómo es que nadie le cree? Todos se burlan de su ofrecimiento. Sí, la verdad es que tienen razón. ¿Cómo pude creer que un simple pastelero como yo pudiera convertirme en un heredero del rey? ¡Ajá! 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 ¿Y estos animalitos, de dónde han salido? No, nada de animalitos. Nosotros queremos ser tus amigos, y hemos venido para ayudarte. ¿Sí? Pero, dime, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Dulcinea, y soy amiga de todos los animalitos de la comarca. Pero dime, ¿qué te está pasando? Lo que pasa es que yo quería ir al castillo a buscar el regalo que el rey prometió dar. Pero madame me dijo que el rey mintió, así que yo ya no iré a ese castillo. No iré, no iré, no iré al castillo, el rey mintió. Me tendrá todo el día fregando pasillos, ¡ay, qué dolor! Yo comeré en la cocina las sobras de su comida, trabajaré noche y día, ¡ay, qué dolor! Tienes que ir al castillo, el regalo a buscar, te acompañaremos, ¡no llores más! No iré, no iré, no iré al castillo, el rey mintió. Me tendrá todo el día fregando pasillos, ¡ay, qué dolor! Yo comeré en la cocina las sobras de su comida, trabajaré noche y día, ¡ay, qué dolor! Tienes que ir al castillo, ¡no llores más! Tienes que ir al castillo, quédate aquí a escuchar. No le hagas caso a esa bruja, sólo te quiso asustar. No iré, no iré, no iré al castillo, el rey mintió. Me tendrá todo el día fregando pasillos, ¡ay, qué dolor! Yo comeré en la cocina las sobras de su comida, trabajaré noche y día, ¡ay, qué dolor! Creo que tú estás pensando que todos se van a burlar. Si no haces caso a la gente, ¡lo lograrás! ¿Por qué un partilero no lo podrá recibir? Si el rey lo dice, ¡seguro va a cumplir! Tienes que ir al castillo, teniendo fe, es un regalo de gracia, ¡tienes creer! Yo iré, yo iré, yo iré al castillo, lo intentaré, ya que ustedes dijeron que vienen conmigo, ¡me animaré! Me abrigan los portales, y me pondré copas reales, yo comeré sus manjares, y... Yo iré, lo lograré. Mi historia pronto llega al final, ¿Quién sabe cómo va a terminar? La dulce historia comenzó cuando el rey decidió dar un regalo de amor. ¿Por qué el rey decidió dar ese regalo si nadie lo merecía? ¿Creyó realmente en pasteler? ¿Se lo dará el rey? La historia pronto llega al final. Ya sabes cómo va a terminar. La dulce historia comenzó cuando el rey decidió dar un regalo de amor. Madame y sus amigos no quieren que el pastelero vaya al castillo. ¿Podrá el pastelero recibir el regalo? ¿Podrá ser feliz y cambiar su vida? La historia pronto llega al final. ¿Quién sabe cómo va a terminar? La dulce historia comenzó cuando el rey decidió dar un regalo de amor. Una historia pronto llega al final. La historia pronto llega al final. Un regalo lleno de amor. Un regalo lleno de amor. Llamadme al heraldo Sebastián. No puede ser que nadie haya creído y venido a recibir mi regalo que con tanto amor he ofrecido. ¡Heraldo Sebastián! ¿Dónde estás? Insisto mi rey. Deberíamos de contratar otro heraldo más eficiente. Estoy aquí su majestad. ¿Me mandó llamar? ¿Hay alguna novedad, heraldo Sebastián, en cuanto a mi ofrecimiento? La verdad, su majestad, ninguno se ha presentado, aunque, pensándolo bien, vino un simple pastelero acompañado por unos bulliciosos animalitos que están ahora mismo a las puertas del castillo. Bueno, entonces, ¿por qué me habéis dicho que nadie ha venido? ¡Hacedlo pasar inmediatamente! ¡Sí! ¡Hacedlo pasar inmediatamente! ¿Por qué tardáis tanto? ¡Haced caso al rey! ¡Moveos! ¡Ay, estos súbditos ineficientes! ¡Pero qué lentos! ¡No escuchan! ¡Oh, deberían lavarse las orejotas! Su majestad. ¡Oh, qué pinta! ¡Pero qué mal huele! ¡Apesta! Ponte de pie. ¿A qué has venido? Su majestad, estoy arrepentido porque durante mucho tiempo he dudado de su amor y de su bondad. Perdonadme. No soy digno de estar en su presencia. Hoy, hoy he venido a recibir su regalo. Por cuanto has creído la verdad de mis palabras y has venido a recibir el regalo, yo te otorgaré lo que he prometido. Desde hoy, tienes derecho a toda mi herencia y a todos los privilegios de mi reino. Estoy, estoy muy feliz. Gertrudis, inmediatamente, vestidle con ropas reales, poned el anillo de oro en su dedo, alistad las habitaciones reales y preparad un gran banquete para celebrar, que alguien, hoy por su fe, ha obtenido mi magnífico regalo. Gertrudis, prepare todo para una gran fiesta. Sí, majestad. ¡Vamos, vamos! ¡Apuraos súbitos! Lavadlo, que así está muy pulguiento y tiene mucho polvo encima. Por favor, llévenlo pronto a bañar porque no lo no se aguanta más. Lo debemos rapar también. ¡Rasquetear! Ningún piojo debe entrar. Bañenlo ya, bañenlo ya. ¡Ay, qué sucio que estará! Su boca está en mí a hablar. Su aliento está fatal. No es momento para lamentarse. Solamente apúrense y obedezcan. ¡Oh, qué horror! ¡Qué olor sale de ahí! ¡Qué mugre! ¡Ay, me desmayo! Basta ya de gritar. Tienen que esperar. Porque fácil no es la mugre quitar. Muy pegado a su piel calcetín está. No podemos respirar. ¡Tráiganlo ya! ¡Tráiganlo ya! ¡Tráiganlo ya! No podemos esperar. ¡Déjese ya de molestar! Porque no viene a ayudar. Pero, pero, ¿qué falta de respeto a la autoridad? Y tú, tú, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Fuera de aquí con este violín que la fiesta todavía no ha comenzado! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Antes de que te saquen tus pasos! La camiseta no es lo que él se quitó. ¡Tiene más agujeros que un colador! En sus uñas tuvimos que utilizar las tijeras de colar. ¡Tráiganlo ya! ¡Tráiganlo ya! ¡Te comienzo a impacientar! ¡Tráiganlo ya! ¡Tráiganlo ya! ¡Tráiganlo ya! ¡No me puedo controlar! Bueno, ahora ustedes, chicas, arreglen sus vestidos y retoquen sus peinados. A ver, a ver... ¡Derechitas! ¡Vamos! ¡Bien derechitas! ¡Arriba ese mentón! ¡Oh, qué pena que ninguna tenga mi perfil! ¡Que tú dices ya! ¡Que tú dices ya! ¡No grites más! ¡No grites más! ¡Qué feliz el rey está! ¡Porque llegó! ¡Porque llegó! ¡El que creyó! ¡El que creyó! ¡Lo que él le prometió! ¡Y el regalo recibió! ¡Tráiganlo ya! ¡Está listo, mujer! ¡Allá vamos! ¡Tráiganlo inmediatamente! ¡Ay! ¡Pero qué ven mis ojos! ¡Ahora sí es un verdadero príncipe! ¡Con permiso! ¡Yo seré su dama de compañía! ¡Uy, uy, uy! ¡Espero que esta no sea parte de la agencia! ¡Y bien! ¡Formidable! ¡Empezad inmediatamente la celebración de este gran banquete! ¡Dulcinea! ¡Animalitos! ¡Amigos! ¡Vengan a compartir conmigo este banquete! ¡Vengan, sí! ¡Vengan! ¡Y siéntense conmigo a la mesa! ¡Vengan! 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 El castillo de la gracia tuvo un lindo final Porque alguien aceptó aquel regalo especial Hay aquí otro regalo que será para ti Otro rey es quien lo ofrece, solo debes venir Como este pastelero el regalo tendrá El que quiera recibirlo solo debe conciar El regalo, el regalo, el regalo tendrá Y no existen requisitos, el regalo tendrá Este grandioso regalo es Jesús que lo da El perdón de tus pecados nueva vida te da El regalo, el regalo, el regalo tendrá Solamente hay que creer y el regalo tendrá El regalo, el regalo, el regalo, el regalo tendrá Con Jesús y para siempre Tú podrás disfrutar En el cielo, el regalo, el regalo, el regalo tendrá Solo hay gozo y paz El regalo, el regalo, el regalo tendrá El regalo, el regalo, el regalo tendrá Y no existen requisitos, el regalo tendrás El regalo tendrás ¡Tendrá!